que nos acompañan, y el amigo Eligio, Sandro, y que hoy le toca presentar a la fraternidad de aquí de San Francisco Placuilocan, a nuestra anfitriona, a la presidenta Obrulia Pérez Flores, a todos los amigos de aquí de la comunidad que nos acompañan, los medios de comunicación que siempre están presentes y que llevan el mensaje de lo que sucede aquí en el municipio y en todo el estado, en todo el país, a miles y miles de gentes que están pendientes, tanto en los canales de televisión, en las redes sociales, que bueno, pues ahora es la moda en todo el mundo. A nuestros amigos, a nuestros hermanos del país, hermano precisamente de Colombia, de Santander y de Bogotá, para nosotros que año con año estamos de fiesta, estamos iniciando el carnaval tradicional aquí en Tlaxcala, quiero decirles que Yauquemeca es un municipio enclavado en el centro, en el corazón del estado, y que con el esfuerzo de todos sus habitantes, de todos quienes representan las camadas aquí en el municipio, hemos tenido, nos incluimos las autoridades porque con el apoyo, como ya lo dije, de todos los representantes de las camadas, hemos logrado posicionar el carnaval de Yauquemeca como el número uno en el estado de Tlaxcala. Entonces, ustedes amigos que vienen a visitarnos como cada año, si hoy nos visita Colombia, sean ustedes bienvenidos a esta tierra hospitalaria de Yauquemeca, para nosotros es un orgullo tener invitados tan distinguidos, tener dos grupos muy representativos de ese país, hermano, nosotros vamos a esforzarnos para que ustedes se sientan como en su casa. Aquí, Tlaxcala también es un estado hospitalario, en donde año con año se lleva una fiesta muy grande en el corazón aquí en el estado de Tlaxcala. Bueno, pues no me resta más que decirles que aquí en Yauquemeca, ni en especial en la tierra de la fraternidad que es la comunidad de San Francisco Tlapiloca, no tengo la menor duda que se la pasarán muy bien. Nosotros haremos hasta el último esfuerzo para que ustedes tengan las condiciones y que nos muestren el sabor que traen ustedes desde Colombia. Como dice el amigo, yo sé que son berracos y lo van a demostrar. Muy buena noche, muchas gracias.